Y este tema se llama algo nuevo o nuevo como nombre del amigo el único guerrero como nombre de Javier Trinidad por ahí Y este tema se llama para toda mi raza y dice así como dice que suéltala Una amiga mía tristemente me encontró, me encontró esta triste vida Lo que le pasó a aquellos tiempos con los varios amores tanto daño le hicieron Una amiga mía tristemente me encontró, me encontró esta triste vida Lo que le pasó a aquellos tiempos con los varios amores tanto daño le hicieron No vi ni una vez, ni fueron dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, de que lo hicieron así Ay que triste, cerca de Dios No vi ni una vez, ni fueron dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, de que lo hicieron así Ay que triste, cerca de Dios Ahora vive feliz, brillando como una estrella Con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tienes De volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella Con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tienes De volver a sufrir lo mismo ¡Viva la vida ya no es igual, 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 no es igual! Una amiga mía, tristamente me contó, me contó su triste vida Lo que le pasó a tus tiempos, con los varios amores, tanto daño le hicieron Una amiga mía, tristamente me contó, me contó su triste vida Lo que le pasó a tus tiempos, con los varios amores, tanto daño le hicieron No fue ni una vez, ni fueron dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, de que me hicieron así, ay que triste, tarta de Dios No fue ni una vez, ni fueron dos veces, tampoco fueron tres veces Si no fueron cuatro veces, de que me hicieron así, ay que triste, tarta de Dios Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, de volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella, con su lindo nuevo amor La vida ya no es igual, con el temor que ya tiene, de volver a sufrir lo mismo La vida ya no es igual, bendigo por siempre Y Y Y Música Pero mi gente como nombre La juramos que rico, ricora